En torno al tema de los vendedores de Pelo Nuevo, también estuvimos hablando con ellos. Manifiestan que están un poco inseguros respecto a lo que va a ser el traslado al edificio de las empresas públicas municipales. Henry Dávila. Luis Antonio, ellos manifiestan, como usted lo dice, inseguridad y algunas veces confusión dentro de lo que le ha manifestado la administración distrital. Ellos aseguran que las reubicaciones en los puntos donde se los ha dado la administración para una posible estadía allí de sus actividades comerciales no son muy atractivas para ellos. Es decir, que prácticamente este tema va para largo. Otra cosa dice la administración distrital que asegura que hay que ponerle fin de una reunión a otra y empezar ya con las actividades. La pregunta es, ¿hasta qué punto es cierto que esos vendedores realmente obstruyen el avance de la obra de bombeo en el sector de Pueblo Nuevo? ¿Qué dice la administración? La administración asegura que es una obra compleja que se tiene que tener libre allí, pues también se contempla la parte de obras civiles en las mismas. Se tiene que tener allí el encerramiento de la zona, los cuidados para realizar una obra y sobre todo la protección a los transeúntes. No se permitirá allí, en lo que se ha conocido del esquema de la obra, tener muy cerca allí vendedores estacionarios o personas con cualquier actividad para de esta forma evitar riesgos. La secretaria de Gobierno fue clara frente al tema de la reubicación de los vendedores de Pueblo Nuevo. Se realizará una última reunión para lograr una concertación con ellos. Entonces vamos a dialogar nuevamente con las personas para explicarles el camino a seguir y finalmente para decirles o voluntariamente nos trasladamos o ya debemos tomar medidas coercitivas porque necesitamos que toda la comunidad se salvaguarde porque si no se aplican correctivos hoy, la inundación va a continuar en el sector. Si no hay una concertación, asegura que la administración distrital utilizará los mecanismos constitucionales en estos casos. Aquí nos toca indicar que todos debemos poner un poquito de esfuerzo porque si no lo hacemos, automáticamente no vamos a poder resolver. Una vez esté libre la zona adyacente a la estación de bombeo, se iniciarán los trabajos que durarán entre 5 y 8 meses. Compra su lotería de su preferencia en los puntos Gane Buenaventura Hidagua y participe en la promoción Disfruta del Mundial con tu lotería virtual. Deposita todas las colillas, dos ganadoras de lotería virtual en los buzones autorizados y participa en el sorteo de dos televisores LED, el 30 de octubre y el 2 de diciembre. En Gane Buenaventura Hidagua, si paga apostar.